muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile varias cosas no sé por dónde empezar hoy me encuentro contento me encuentro feliz me encuentro bien quería deciros varias cosas primero mañana tenemos vídeos de la nueva temporada temporada número 8 la que vienen muchísimas cosas pero la voy a explicar mañana mismo cuando lo grabe segunda cosa ya tenemos a gente que me está invitando y os voy a explicar por qué me está invitando la gente segunda cosa deciros que ya por fin como os prometí estoy en leyenda os dije que alcanzaría el mayor rango pero por pereza porque aquí las partidas ya son un poco peñazo gente que no está en el nivel y demás y bueno es un poco peñazo llegar a leyenda a partir de maestro 2 maestro 3 ya un poquito peñazo porque te encuentra gente muy mala y te encuentra gente normal y te encuentra algún que otro suelto bueno entonces bueno al final aquí en maestro 5 me hice con un chaval que jugaba bastante bien y los dos pues hicimos bastantes carritos en la partida vale quiere decir que estoy casi a diario en en twitch haciendo directo haciendo carrito a la gente que quiera llegar a leyenda vale eres una manilla jugamos entre todos hacemos un poquito de buste hitos en el battle royal etcétera 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 en mi canal de twitter lo tenéis en la descripción podéis seguirme en twitter para ver cuando hago los horarios de directo y para ver qué más cositas que también tenemos sorteo activo que os lo dejaré en la descripción y nada obviedad a la partida que me ha servido para llegar a leyenda es un buscar y destruir las partidas de buscar y destruir no son nada vistosas y son un poco bien pero espero que os guste si os gusta que os suscribáis que le deis a like que le deis un followers o como un castillo que compartáis para que pueda llegar a más personas y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y atentos que mañana se viene nueva temporada y se viene nuevo vídeo con nuevo mapa nuevas nuevas cositas no quiero decir nada mañana os lo digo gente adiós y que disfrutéis de la partida tumba buscar y destruir no tío no hermano puta madre tío lo odio odio este modo tío no lo entiendo tío por qué me ponen este modo ahora que estoy a punto de llegar a leyenda tío no no me gusta nada este modo tío y otra vez jugamos con los mismos tío otra vez jugamos con los mismos con los chivas y con el umlop qué tal cómo ha ido el fisiólogo tío ya nos ha reventado arriba no vale ya tengo la hay que cubrir aquí tío ya no hay que hacer nada ya hay que cubrir aquí nada más veis lo que digo qué haces tío hay que cubrir eso tío no hay que hacer otra cosa que cubrir esta mierda tío está abajo veis cómo lo escucho por ahora que están abajo a tu casa crack eso es lo que hay que hacer es buscar y destruir se cae la bomba tío todo el mundo va a la puta bomba tío tú no pintas nada en el otro punto tú pintas en la bomba cubriendo la bomba siete entradas de la bomba cojones eso lo que hay que hacer en un buscar y destruir que no es un fucking dismach que no tienes que matar más que nadie tío que yo he matado ahí a muchos sí porque porque estoy haciendo mi trabajo cojones y si clap trabajito y listo ya me está bien vale no lo he matado porque desde cadera desde cadera no apunta bien tío no sé por qué cuando disparo de cadera va a los disparos en plan zurriegazo no lo entiendo me entendéis ahora en esta cámara por ejemplo en esta cámara por ejemplo si yo escucho los pasos del enemigo el de la cámara tiene que estar escuchando los pasos del enemigo me estáis entendiendo lo que os quiero decir o no me estáis entendiendo si yo en la cámara de otra persona estoy escuchando los pasos esa persona tiene que estar escuchando los pasos tío porque a mí no me pone algo que esa persona no esté viendo por no hay abajo tío vale se han ido a A tío pero ahora es cuando hay que ir a A todos A lo ha matado mi bomba lo ha matado mi bomba veis lo que es saber jugar se llama game sense saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer así que sé que es un bug pero un bug de qué de que yo lo escuche y no me estáis entendiendo yo he entendido de que eso es un bug he entendido que es un bug lo que me quiere decir pero ahora probamos ahora si queréis probamos ahora si queréis probamos lo de las habilidades nos metemos en una privada y probamos lo de las habilidades es que somos tontos tío es que somos tontos cojones están ahí disparándose entre los dos vale hemos ganado cuando lo que hay que hacer es cubrir la bomba tío cubrir la bomba no hay que no hay que ir a matar a nadie tío hay que cubrir la bomba sin más ¿dónde quiere ir el personal? vamos a A vamos a A venga veis ahora vamos separados no tío ahora todo el mundo tiene que ir a A tío todo el mundo tiene que venir a A con nosotros y cubrir diferentes puntos de vista ya está esto debería estar ganado ya queda uno esto tiene que estar listo ya GG GG bueno vamos a ver si sí o si no muy buena Big Dinsy muy buena Big Dinsy es un fichajazo el Big Dinsy sabe lo que hace sabe jugar sabe hacer las cosas estupendamente vale 795 la primera partida lo hemos hecho bien Easy Club 53 y por fin leyenda he derrotado el 97,2 de los jugadores en el modo igualado y le he reventado a todo el fucking juego tío madre vale pues ya tenemos vamos a ver la vamos a ver la lo que me da en este caso la recompensa la recompensa bro un placer haber jugado con usted pero ya ha llegado leyenda vamos a ver recompensa igualada un barquito por llegar a la leyenda cankear recompensa muchísimas gracias fucking shit no me mola mucho me mola más el que tengo casi pero voy a hacer honor voy a hacer honor voy a hacer honor de lo que me he ganado con un poquito de sangre y sudor no me mola no me foOOS voy a hacer no me mola no te lo gusto no me mola